¡Suscríbete al canal! que siento que es una súper buena opción para tipo un festival de música o algo así donde puedes como experimentar con tu look y se da la ocasión de que este fin de semana es el Live Out, que es un festival que va a haber aquí en Monterrey entonces por si alguien va y se quiere maquillar loco pues aquí tiene una opción entonces pues sí, básicamente eso es todo casi todo es usando maquillaje bisu que es maquillaje económico porque como les digo es el maquillaje que usé en la reseña de esa marca entonces perfecto, todo barato pero bueno, si les interesa ver cómo recrear esto sigan viendo el video para hacer como más cortito el proceso ya me puse la base, el corrector y el polvo y ya nomás voy a hacer como los ojos y el resto de la cara para cortar ese proceso la verdad no tiene nada interesante y lo primero que voy a hacer es emparejar el color de mis párpados que sea como una base planita tipo un primer y voy a usar el concealer de bisu en color número 1 nada más lo voy a poner así un poquito en mis párpados y lo voy a difuminar con mis dedos a que se tape cualquier venita o cualquier partecita roja que se me vea y esto con cualquier polvo rápidamente nada más lo voy a sellar no voy a poner nada de sombra en los ojos lo único que quiero hacer es una línea intensa con este delineador azul este es de bisu se llama waterproof liquid eyeliner y es en el color fairy tale es como un azul intenso y voy a hacer una línea bastante larguita como muy gráfica de gato voy a empezar aquí en la esquina de mi ojo donde termina y voy a seguir como la línea natural que lleva mi ojo de la parte de abajo como en la diagonal natural así continuará de aquí la línea y la voy a hacer bastante larguita terminándola como ahí para no hacer la línea completa y luego tratar de emparejar el otro ojo que esté más difícil que me queden igualitos mejor voy a hacer de una vez la línea de este lado y ya comparar si están iguales y corregir antes de seguir con todo lo demás porque hay veces que las colitas te quedan súper disparejas y ya después está muy difícil corregirlo entonces aquí de una vez y véanse muy bien el espejo para asegurarse de que van agarrando el mismo ángulo ya que tengo mis dos líneas principales y que siento que están parejitas entonces ahora sí voy a continuar con el resto del delineado y voy a hacer primero una línea que vaya en la línea de las pestañas de más delgadita a más ancha yo lo que hago es ir como de poquito en poquito o sea haciendo líneas chiquitas porque si trato de hacer una línea corrida muy larga es más fácil que la vaya a regar ya que estoy en este punto me voy a ver en el espejo a ver que tengo que emparejar por ejemplo aquí me quedo un poquito más gordita de este lado que de este entonces ahí las emparejando como lentamente y la línea es muy fácil que se te pase la mano entonces es mejor trabajar lento y como que detenerte y verte a ti misma y detenerte y verte que hacer mucho y luego darte cuenta que ya la regaste entonces nada más así lentito y con cuidado voy a ir emparejando a hacerla igual de gordita que esta y ya que terminé de delinear arriba de mis pestañas lo que voy a hacer es juntar la esquinita de acá con la línea de abajo como en un triangulito y esto lo voy a hacer viendo de frente al espejo con el ojo abierto porque si cierro el ojo y me marco la línea puede ser que cuando lo abra se vea diferente entonces esto lo voy a hacer con el ojo abierto y voy a ir dibujando como un triangulito en el ángulo en que yo quiera y ya que esté más o menos mapeado lo que quiero hacer ahora sí lo puedo cerrar para hacerlo más fácil y ya nada más relleno el triangulito ya que terminé mi línea súper gráfica de arriba ahora voy a pasar a la parte de abajo y lo primero que voy a hacer es delinear y en el video de Bisú me delineé con este que se llama Bisú Tintaline delineador de ojos en tono 23 que es como un color limón como verde fosfo amarillo fosfo y este lo voy a usar para delinear mi línea de agua y este sí tiene pigmento pero se tiene que hacer varias pasadas o sea tienes que darle varias pasadas como para que se vaya intensificando ya que tengo delineado con el verde voy a pasar abajo con un rosa nada más en la línea de las pestañas abajo de alinear y es de esta paletita de Bisú que la mía no tiene número pero pues bueno es este de pops de color voy a agarrar el rosa en una brocha como delgadita para delinear y este lo voy a empezar a poner de afuera de donde empieza como mi azul hacia adentro y nada más lo voy a ir como presionando no tanto haciéndole así nada más como estampándolo para que se vaya pigmentando mucho y después voy a agarrar el azul de esta misma paleta y este lo voy a poner en la parte de afuera para conectar la línea azul con el rosa y que sea como gradual que no sea solo como azul rosa sino que sea como azul moradito y luego rosa y luego lo empiezo a difuminar para adentro entonces si pueden ver se ve como azul y luego como leve moradito y luego ya se ve rosa rosa para terminar los ojos voy a poner un pop de brillitos aquí donde está el lagrimal entonces como voy a usar glitter que es en pigmento suelto tengo que usar una base antes para que no se me caiga voy a usar de Beauty Creations este es el que venden en la tienda de Bisú se llama Glitter Primer y voy a aplicar un poquito aquí en mi lagrimal y lo voy a llevar un poquitito más arriba aquí a donde empieza el párpado el glitter que voy a usar es este igual de Bisú este se llama es el número 21 que es un dorado y ya que se me está poniendo pegajoso que se está empezando a secar el pegamento tomo el glitter y lo voy a poner nada más presionándolo encima donde puse el pegamento el exceso del glitter que se caiga lo pueden tratar de quitar con una brochita o si no con un pedazo de cinta le pueden hacer y se lo quitan nada más traten de hacer esto antes de la base yo la verdad debía haber hecho este proceso antes de la base pero ni modo vamos a ignorar lo que me quedó aquí y ustedes sean inteligentes llévanse los ojos antes y para terminar los ojos voy a poner una capa gruesa de rimel voy a usar el Essence Instant Volume Boost Mascara que es este morado este es un rimel súper intenso en cuanto a volumen y te hace ver las pestañas como clumpy como si tuvieran grumos muy muy negras que para este look se va a ver padre porque van a resaltar mucho las pestañas ok eso fue todo los ojos y para terminar la cara voy a poner mi bronzer blush highlight boca el bronzer que voy a usar es mi Hoola de Benefit que es un bronzer mate con un color súper neutro entonces este sirve como para hacer también contour entonces voy a aprovechar para hacer como si fuera dos en uno entre contour y también bronzer la complexión como blush voy a usar mi MAC Melva que es un color como duraznito rosita este no va a competir mucho con los ojos nada más voy a quitarle mucho el exceso para que solo sea como un poquito de color que no llame mucho mucho la atención que no quede tan pigmentado el blush y como highlight si voy a usar uno más intenso para que complementen los ojos intensos este es de la pelita de Purr de Brunson Brighton y es el color de aquí en medio lo voy a tomar con esta brocha como chiquita difuminadora de Elf y lo voy a poner en las zonas altas de mi cara que vienen siendo aquí arriba de mis pómulos en el arco de la nariz aquí arribita de mi boca y voy a agarrar un poquito con el dedo y voy a poner aquí nada más un poquitito en el arco de la ceja para la boca en mi otro video usé este de Bisú que se llama Tinta Mate en color Utopía que es como un rosita moradito que va a quedar con el rosa de abajo de mis ojos y listo listo que les pareció espero que les haya gustado y que a lo mejor alguien se atreva que tenga una ocasión donde se puedan maquillar así o si tú eres de las personas que te vale madre y siempre experimentas con maquillaje y sales así cualquier día de tu vida entonces you go girl pero bueno si se quedan hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente bye